Tito es un concepto nuevo de Citycar, que es la manera en que la gente empieza a moverse por las ciudades en todo el mundo. Entonces nosotros tomamos ese concepto mundial, que son coches pequeños, ágiles, eficientes y ecológicos para moverte por la ciudad, y lo adaptamos al caso argentino, que es en lo que nosotros nos especializamos. Entonces, Atito es un vehículo pequeño, muy eficiente y ecológico, no emite gases de efecto invernadero ni de ningún tipo, tiene cuatro butacas, a diferencia del concepto mundial, que suelen ser solo dos. Bueno, acá como hay muchas familias de tipo y tenemos muchas ciudades dormitorias, bueno, Tito se diferencia que tiene asientos para cuatro pasajeros, que su autonomía con cada carga es de 100 kilómetros, ahí también nos diferenciamos un poquito del concepto mundial, suelen ser autonomías de 40 a 50 kilómetros, nosotros decidimos darle 100 porque en la Argentina las ciudades son un poquito más extendidas, tenés estos ciudades dormitorios que están pegadas, entonces queríamos cubrir esa necesidad. Y después tiene todas las ventajas que tiene la electromovilidad, la gente tiene que entender que la electromovilidad es no solo beneficio para el planeta porque uno no contamina y disminuye su energía de carbono, sino que moverse eléctrico es 10 veces más barato que moverse a combustión. Esto es, si tu presupuesto mensual de combustible es de 10 mil pesos por mes, que es lo que gastás en ir todos los días a tu trabajo, a llevar a los chicos a alguna actividad o lo que fuera, bueno este mes dejas tu coche en la coche y te mueves en un tito, haces lo mismo que haces siempre, bueno en vez de gastarte 10 mil pesos en nafta vas a gastar solo mil pesos extra en la boleta al lugar de tu casa, porque otro gran problema que tiene la electromovilidad en el mundo es la infraestructura de carga, si yo no me animo a comprar un coche eléctrico porque no veo estaciones de carga eléctrica en todos lados. Pensando en ese problema nosotros decidimos de que el tito salga con el cargador ya integrado en el auto, entonces hicimos que tito sea compatible con la red eléctrica domiciliaria argentina, esto significa que ese enchufe de tres patas planas que vos ya tenés en tu casa es compatible con tito, la idea es que vos llegues a tu casa después tus actividades y así como dejas cargando el celular mientras dormís, bueno dejes cargando el tito en la cochera en ese enchufe que ya tenía sin tener que hacer ninguna obra de infraestructura eléctrica ni ningún cambio, tito gasta menú con cargador, así que entendemos que es una solución, nosotros arrancamos este proyecto, digamos se decide hacer la preventa en mayo del año pasado, en la Argentina había 40 coches eléctricos, entonces y bueno cuál va a ser el mercado que va a apuntar, 25% del mercado del panorama favorable por decir una barbaridad eran 10 autos, entonces bueno si hacíamos 10 titos el primer año iba a ser un buen proyecto, en la preventa superamos las 200 unidades, así que imaginate que fue una cosa que nos pasó por encima, esto significó muchísimo más trabajo, ahora ustedes acaban de tomar un montón de imágenes de la nueva planta de producción que estamos inaugurando y poniendo a punto para que para responder a esta demanda que tito es un fenómeno, que a la gente le gusta, que todos se quieren subir un tito y nuestra idea es que esos titos lleguen a la calle lo más rápido posible, el único sacrificio que uno hace de bajarse de un coche de combustión y subirse un tito eléctrico es el de la velocidad máxima, tito está diseñado para alcanzar una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora, que para el concepto de ciudad andar en una ciudad a más de 65 no sólo es ilegal sino que sería irresponsable y peligroso, en el resto no tenés nada que medirlo coche de combustión, tito tiene chasis íntegramente de acero, carrocería de chapa hasta los paragolpes lo cual lo hace muy fácil de reparar en cualquier digamos este problema que tenga y el mantenimiento es nulo, si tenés cualquier inconveniente en cualquier chapista amigo te lo va a poder arreglar sin inconvenientes a un muy bajo costo y después del resto tenés mando a distancia con cierre centralizado, levanta cristales eléctricos, una pantalla touch screen de 11 pulgadas que es en medida de muchos coches que están en la calle hoy, conexión bluetooth con el teléfono, mandos al volante, cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento, o sea que tenés todo lo que estás acostumbrado a ver en cualquier coche a cero kilómetros de línea, así que uno realmente comienza a moverse por la ciudad de una manera muy ágil, sin contaminar y súper barata, así que son todas ventajas. Nosotros producimos Tito como decía Henry Ford hace 100 años atrás, ¿por qué? Porque este proyecto arrancó con pocas unidades, entonces la producción es netamente artesanal. Una ventaja y desventaja que tenemos es, nosotros en promedio estamos en 20 operarios por coche por día, que eso supera ampliamente, te diría triplica el estándar de uso de automotriz, que suele ser 6 o 7 operarios por coche por día, porque Tito tiene eso, es netamente artesanal, igual que un Lamborghini, lástima que cuesta una fracción del precio, o sea que bueno, es todo un desafío empresarial, de que el proyecto sea un proyecto económicamente viable. Pero bueno, acá estamos y estamos muy contentos. Actualmente vamos por unas 80 unidades al mes, pero tenemos este, digamos, proyectos y programas para poder llegar a las 200 unidades por mes, que es la meta que tenemos para medios de año. Muchísima demanda por suerte, estamos súper contentos y estamos trabajando arduamente para que toda esa gente que quiere Tito se pueda juntar con su Tito de manera muy rápida. Sí, de San Luis al mundo, de hecho ya estamos hablando con varios países limítrofes de la región, ese deseo por parte del público argentino se ha demostrado también por los países vecinos, así que la internalización de la empresa, que nosotros pensamos que iba a pasar dentro de un par de años, bueno, pareciera que se va a adelantar y va a pasar muchos años.